¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda esta pandemia se ha movido de alguna forma tal, pues por lo que está pasando en España, ¿no? Es más importante el volcán que el resto de cosas. Es un dilema, ¿no? Lo que está ocurriendo es un dilema, pero lo que quiero hablaros es de la mayor pandemia que existe ahora mismo en el mundo, cómo nos afecta económicamente y cómo la trasladamos al trading, que creo que es lo que os interesa decir por qué esto es así y por qué funciona así. La mayor pandemia que existe ahora mismo, aparte del control económico, es... Justo, lo estabas pensando. La zampa, la obesidad. Es la mayor pandemia. Ahora, ¿a quién le interesa esa pandemia y por qué se consiente? Es decir, en teoría hay muchos anuncios y vemos que cada vez más gente hace deporte, que con el tema de la pandemia pues ha habido gente que más se ha movido... Y oye, bien, ¿no? Pero sin embargo sigue habiendo una gran mayoría de obesos y de obesidad infantil. ¿Esto por qué es? Pues mira, sabéis perfectamente, yo creo que muchos sabéis qué hormonas tenemos en el cuerpo, ¿no? En nuestro caso, en el caso del hombre, la testosterona, esa hormona tan mala y tan destructiva, ¿no? Que hay que controlar y que hay que machacar, es la que de alguna forma nos hace sacar el carácter. Pero es que lo peor de todo es que piensan que las mujeres no la tienen y las mujeres también la tienen. En cierta medida, mayor o menor, en función del nivel de estrógenos que tengan, ¿vale? Eso se va regulando. Bueno, bien, ¿qué pasa en una sociedad con exceso de peso, con una capa de grasa interesante? Pues que esa hormona, la hormona de la testosterona, baja. No solamente baja, por la grasa, la grasa hace que baje y que suban los estrógenos. Es decir, somos hombres menos hombres y esto es una realidad, ¿eh? No, no, yo no, yo no, porque yo... No, no, estoy hablando de algo generalizado, ¿vale? Que es generalizado y es una realidad. O sea, ¿qué pasa cuando eso se produce? Pues que tu carácter se aplaca. Esa mala leche, ese genio, esas ganas de guerrear que teníamos desde que éramos neandertales, desde el principio, desde siempre, somos animales racionales, pero somos animales. Eso ya se ha aplacado. ¿Qué se ha conseguido con eso? Ojo, ¿qué se ha conseguido de momento con eso? Que desde la Segunda Guerra Mundial no haya habido grandes conflictos. Y fijaros que, ¿dónde hay grandes conflictos? ¿Dónde hay conflictos ahora mismo? Normalmente, al lado de sociedades que no son consumistas. ¿Vale? Sociedades que todavía no son consumistas, a las que quieren convertir, pero que se resisten porque, bueno, ellos quieren hacerlo a su modo. Pues que lo hagan a su modo, mientras no nos fascinen a los demás, pues los demás, ¿vale? Esto es como todo. Tú respeta, yo te respeto. Entonces, ¿a quién le interesa, a quién le interesa que estemos gordos, parados delante de la tele, no haciendo más que ver series? El experimento de habernos tenido encerrados al mundo entero. Yo no voy a decir si la pandemia existe o no existe. Evidentemente, el virus existe, está ahí, pero ya han hecho el primer experimento. Estamos encerrados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Económicamente, dinero que no se ha gastado. Ahora dicen, no, hay que gastarlo en la recuperación económica. Pero no se está gastando en la recuperación económica. Se está gastando en darle a los chicos 400 pavos, para que vayan al cine o para lo que sea. Pensamos, además, lo más grave de todo esto, es que pensamos que eso no nos pasa en nuestro país. Eso pasa afuera. Entonces, bueno, pues como está lejos, pues no... O también pensamos que la estupidez, la estupidez social en la que estamos, y ahora voy a decir por qué, solamente pasa en España, que somos tontos, y en el resto del mundo no pasa. Pues os voy a demostrar ahora que no. ¿Y cuáles son las consecuencias económicas y dentro del trading? Sí, ¿vale? Cuidado, cuidado con esto. ¿Qué pasa cuando mis niveles de testosterona bajan? Pues que protesto menos. Y, joder, si yo llego un día, es que tienes la testosterona disparada. Porque resulta que me han hecho una putada, alguien me ha hecho algo mal, una empresa me está puteando, un este de comunicaciones me ha jodido el teléfono, una persona me ha casi atropellado en la calle. Porque, pero encima, si yo levanto la voz, si yo protesto, si yo digo las cosas como son, y las llamo por su puto nombre, toda la razón que tenías la has perdido. Ostras, es decir, que si yo apelo a la razón, la sociedad me separa. Esto es así, y es una realidad. Si apelo a la razón, la sociedad me separa. ¿Por qué? Porque lo que interesa es la emoción. Y creo que ya empezáis a ver dónde yo voy. ¿Vale? Interesa la emoción. Y si nos basamos en la emoción, ¿qué pasa? Que somos muy fáciles de controlar. Porque las emociones son sencillas de controlar. La razón no es controlable. Y no interesa qué razones. Interesa que seas un animal emocional. No un animal racional, como he dicho yo al principio. Un animal racional jamás votaría a los líderes a los que votamos. Nunca sería el líder de nuestra manada un animal irracional como el que estamos votando. Que ni siquiera lo conocemos si lo votamos. Ostras. Entonces, nuestra parte emocional es la que están controlando. Por eso, consumimos todo lo que quieran que consumamos. Comemos lo que nos dicen que tenemos que comer. Lo que está rico, lo que no está rico. Lo que está bien y lo que está mal. Por lo que puedes protestar y por lo que no puedes protestar. Porque si no, la propia sociedad, nosotros mismos... ¡Ay! Lo que ha dicho, Dios mío. Yo no estoy acostumbrado a que me griten así. Perdona. Perdona. De toda la puta vida de Dios, se han puesto los huevos encima de la mesa. Y esto es lo que hay. Y esa es la realidad. Y el más fuerte es el que triunfa y sale adelante. Lo que pasa es que ahora los más fuertes, ¿vale? Resulta que son las minorías. Y lo llevamos... Yo lo llevo muy mal. Os voy a demostrar y os voy a robar cinco minutos. Pues son... Yo creo que son incluso menos. Para que veáis un vídeo... Corto. Muy corto. Ahora vamos con Bitcoin y demás. Que creo que es bastante interesante. Y luego creo que me pongáis las conclusiones, las conclusiones de cada uno. Aunque después ahora vamos a aplicarlo al trade-in. ¿De qué pensáis? ¿De qué pensáis? ¿De qué pensáis? ¡Gracias! I don't even know who my cousins are, so more offended. How about this? We all put a word we're comfortable with in our heads and I'll get the shot. No, it doesn't sound very inclusive though, does it? I suppose you'd like us all to stand a few metres apart, would you Stalin? Jesus Christ. Oh, I don't see what religion has to do with this. Well, I'm an atheist, so majorly triggered. Is that a comment on the gun debate? Still trying to control people. But it's not just the people. Has anyone thought about the animals? Look, this is what we're going to do. Everybody throw up a peace sign and I'll take a photo. Wow. Cultural appropriation is alive and well. Why don't you just ask us to say Kung Fu? Guess what? New plan. Group selfie. Ready, set, go. Boom. And looks awesome. You're going to love it. What? Nice to meet you. Now, our first question. One plus one. Yes. Two. Incorrect. Yes. Multiculturalism. Well done, Simon. Next question. What is three times three? Yes? Nine. Wrong. Yes, Penelope. Gender equality. Very good, Penelope. Is this a joke? You think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. I just asked a question. We don't ask questions. Questions are offensive. Yeah. Now, students, I trust you've all completed your research assignments. And remember, the person with the highest mark will be flying to New York to present their paper at the World Mathematics Summit. Well done, Penelope. Six out of ten. You too, Simon. Six out of ten. Hey. Be careful. You've been staring at her for ten seconds. What? It's a form of harassment to stare at a woman for more than fifteen seconds straight. And when I use the term straight, I don't mean to offend any persons of a non-traditional sexual preference. And when I use the term non-traditional, I don't mean to offend any persons who oppose historically normalized... Okay, I get it. Unfortunately, Sunshine, your research assignment is only worth a one out of ten. I've used Fourier transform and mathematical methods in the electronics to analyze the electrodiagrams of at-risk patients and calculate their risk of experiencing a heart attack. I mean, it's a new method, but it could potentially save thousands of lives. Seven. You barely even read it. You used red pen. What? Red is considered defensive in many religions. Why would you belittle everything down to a singular colour? Well, humanity is a rainbow of beauty and spirituality. Yeah. Okay, fine. Seven out of ten. But that still means I get to go to the summit, right? The marking process isn't over yet. Now, because we live in a society based on equality, the total amount of marks are to be divided equally among our students. You've got to be kidding me. Well done, students. We're all equal. We're all average. Yay! But then who gets to go to the summit? Oh, we haven't added our privilege points yet. Don't you know anything? That is correct. Now, Penelope, you are female, so that's plus one privilege point. However, you are white, so that's minus one. I'm also bisexual. Plus one. That leaves you with a total score of six out of ten. Simon, unfortunately you're straight, white and male. And cisgendered. Yes, so that's minus four privilege points, which leaves you with a total score of one. It's only fair. Now you. You're male and I don't like you. So that's minus two privilege points. But you are brown and sexually ambiguous. So that's plus two. That leaves you with a total score of five. Wait, why am I sexually ambiguous? And finally sunshine. I'm gay. I'm trans. I'm Asian. I'm overweight. I'm lower class. I'm unintelligent, unattractive. I've got hairs on my nipples. And I've also got body odour. And I can't really run properly or tie my shoelaces by myself. I once watched a pigeon die. Wonderful sunshine. That's thirteen privilege points. That leaves you with a total score of eighteen out of ten. Well done sunshine. You're going to New York. Hooray sunshine. We knew you could do it. Let me see this. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. This has nothing to do with mathematics. Do you think you're so great with your maths and your science and your facts? What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. Yeah! This is wrong. You're all crazy. Stop violating me with your different opinions. I have the right to speak my mind. No, we have the right not to be offended. And that's more important. And if you don't stop verbally assaulting us, we will be forced to attack you in self-defense. Can't do that. Actually, we have every right to do so. And it's illegal for you to fight that. Yeah! Well, that's what we are doing. Well, that's what we are doing. Maybe it's a little bit exaggerated, but... Since that's math is machistas, I don't want to culpar, evidently, I'm going to say a political party or a shit of that. I mean, that's what I'm going to do. We're the culpables. We're the culpables. We're the ones who leave us. And you've seen it, right? The reason no exists. The meritocratia only exists. The emotion and... The consentment of the society of things that are stupid. Well, well, atendiendo to the reason and emotion, in the trading, it happens exactly the same. The same. It's that, the trading is emotional. emocional. Como de esto se dieron cuenta, esto lo han trasladado, lo están trasladando a la sociedad desde hace muchísimos años, ¿vale? Y de esa forma pueden controlarlo y pueden hacer un cambio. Sabemos, ya sabemos, y de hecho ahí tengo ya preparado otro vídeo al respecto, cada vez tenemos una diferencia societaria mayor, es decir, entre los más pobres y los más ricos. La clase media está desapareciendo, el porcentaje de clase media cada vez es más bajo, cada vez es más bajo. Ahora bien, dándote cuenta de la realidad y que nadie me venga con eufemismos de si es que tú eres un no sé qué y eres un fascista porque ya me lo conozco yo y si alguno de estos idiotas viera a un fascista de frente se cagaba y salía corriendo, eso sí es que levanta la cabeza. Yo voy a realidades, yo sabéis que llamo las cosas por su nombre, yo soy realista y estamos convirtiéndonos en estúpidos integrales. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el trading? Vuelvo a repetir, la emoción, 70% emocional y lo tenemos que controlar, tenemos que intentar controlarlo porque en el momento que nos dejemos llevar y arrastrar por las masas que dicen venga el FOMO tal, tal, tal. ¿Cuántos de vosotros entrasteis en mayo? ¿Vale? Y no solamente de marzo a mayo, más o menos, entonces ellos decían que nos íbamos tú de moon y la cagasteis y habéis tenido que esperar hasta hace poco, ¿vale? Para poder recuperar. Incluso, ¿cuántos de vosotros entrasteis en aquel entonces y cuando cayó cuatro imbécilos dijeron vender más porque va a caer más abajo? Y vendisteis y no podéis recuperar eso, para recuperar eso es un mundo. Se hace muy complicado. Se hace cuesta arriba. ¿Se puede hacer? Pues claro que sí, claro que se puede hacer. Mientras tengas un euro, puedes hacerlo. Pero, claro, es difícil de controlar esa emoción, ¿vale? Es mejor tener un plan, nuestro plan A, plan B, plan A, ¿vale? Pero sí tener también dentro de ese plan una estrategia que llevar a cabo para que nuestra forma de hacer trading se convierta en algo no mecanizado, ¿vale? En algo bien pensado, bien meditado, bien planificado y que al final del año, ¿vale? O del trimestre o del mes, cada uno como se lo vaya midiendo, tengas lo que buscas. No buscamos, yo creo, ¿eh? Yo creo que dentro de lo que hay en el canal, lo que yo he visto en comentarios, un porcentaje, por no decir prácticamente todo el mundo, lo que busca es una estabilidad. Y nadie busca, bueno, si tienes dentro de tu estabilidad, entra un Lamborghini, pues oye, pues mira, bienvenido sea cada uno con su dinero a hacer lo que sea del mino, ¿vale? Pero lo que buscamos es eso, una estabilidad, una independencia económica. Hay una diferencia muy grande, muy grande, entre independencia económica y eso que llaman por ahí, ¿vale? De, bueno, no lo quiero ni nombrar, ¿vale? Independencia económica. Eso sí, ¿vale? Porque nosotros siempre vamos a depender de un sistema, ¿vale? Siempre tenemos ahí un sistema, entonces, bueno, nos hacemos relativamente independientes, pero siempre teniendo en cuenta que ese sistema, pues bueno, nos tiene ciertamente atrapados. No es, pero podemos salir de esa esclavitud. Estar atrapados, porque, como decía hace poco alguien en un comentario, ¿habéis visto Matrix? Os recomiendo ver Matrix, ¿no? Estamos ahí enchufados, sí, ¿verdad? Vale, estoy totalmente de acuerdo con ciertas cosas, pero hasta cierto límite. Es decir, cuando esas cosas, si me vienes a plantear esas cosas para joderme a mí, entonces ya no. Vale, yo lo expreso libremente y cada uno se expresa libremente. Bien, yo sé que es jodido, yo sé que es complicado, pero, y sobre todo cuando algún hombre le dices que es menos hombre, pero es que la realidad, es que la realidad, es que nuestros niveles son una auténtica castaña. Cada vez hasta nos podemos reproducir menos. Afecta a todos los niveles. No, es que es lo que comemos, es lo que tal. Claro, efectivamente, volvemos otra vez para atrás. Pero ¿a quién le interesa eso? Llevamos, pues, en lo que es la sociedad, la vieja Europa, Estados Unidos, tal, quitando las guerritas estas de Estados Unidos que se meten en todos lados, llevamos desde la Segunda Guerra Mundial sin problemas. ¿Eso a quién beneficia? En primer lugar a los estados, ¿vale? Porque no entrar en guerra, pues tienes a todos los políticos cambiando cada uno por un lado, por el otro, sus puertas giratorias, sale todo bien. Y por otro lado, a las grandes empresas, las grandes compañías, no han dejado de recibir beneficios desde el año 45. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y ya hablaremos más adelante de lo que está pasando con los microchips porque tienen lo suyo. ¿Vale? Pero, entonces, ¿a quién le interesa mantenerte gordo, quieto y consumista? A las empresas. ¿Quién controla a los políticos? Las empresas. ¿Qué hace falta? Joder, salir un poco. Primero, hacer lo que quieras, ser feliz. Si tú eres feliz siendo gordo y viendo la tele, pues ya está, pues cojonudo. Ahora bien, coño, sal a andar, que somos bípedos. Bípedos no significa estar en el salón y tirarse dos pedos mientras ves la tele y comes mierda. ¿Vale? Bípedos significa andar, caminar. Somos caminantes. ¡Los caminantes blancos! Entonces, sal, muévete, activa, te despierta de una puta vez. Que estamos súper dormidos. Y yo creo en la gente, yo creo en las personas, yo creo en la gente que está ahí detrás. Creo en nosotros, no creo en los putos políticos y en la mierda que dicen. Entonces, bueno, y vuelvo a repetir, ¿qué tiene esto que ver con el trading? Las putas emociones, que son las que tenemos que controlar. Y dándonos cuenta de todo esto, de decir, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me están metiendo mierda continuamente? Y yo no soy teórico cospiranoico ni nada, yo soy realista. Voy a hechos y pruebas. ¿Vale? Hecho, comemos mierda. Hecho, esa mierda nos pone gordos. Hecho, ponernos gordos lo que hace tener más grasa, reducir nuestro nivel hormonal. Hecho, no reproducimos menos. Hecho, las grandes compañías obtienen beneficios porque llevamos un montón de tiempo sin guerrar porque no tenemos huevos. No quiere decir que las guerras sean buenas. No estoy diciendo eso. Creo que sabéis que voy por otro lado. Voy por las consecuencias económicas de todo este control. Nada más. Ni más ni menos. Y esto es una realidad que está ahí. sabiendo esto y teniendo esto en conciencia, si de alguna forma, controlarlo no lo podemos controlar, pero si de alguna forma nosotros nos balanceamos en ello, podremos estar dentro de lo que queremos hacer, mantenernos dentro de esa clase media que cada vez es menor. Oye, que alguno tiene la suerte de pasar al siguiente nivel. Yo de verdad, emocionado, encantado y, oye, bienvenido seas. No al mío porque serías al superior. Me refiero, bienvenido a ese. ¿Vale? Pero lo que queremos evitar es irnos a la mierda. Y eso lo hacemos juntos y eso lo hacemos dándonos cuenta de todas estas cosas. Y de no permitiendo que nos hagan seres estúpidos. Y que sigamos siendo seres racionales y no seres emocionales. Evidentemente somos emocionales. Las emociones son lo más poderoso que tenemos. Por eso nuestras emociones son las que hacen hacernos muchas veces estupideces en el trading. Y nuestras emociones son las que hacen que hagamos muchas estupideces en un marco social. ¿Quién no se ha enamorado siendo un niño, siendo un chaval? ¿Y no has hecho tonterías? Pues claro, te las has hecho. Como las hemos hecho todos. Cuando eres más mayor no quiere decir que no te enamores. Simplemente eres más racional. Y sabes que cada causa tiene un efecto. Como hueco. Bien, después de esta chao, vamos a comenzar con el análisis. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si no, pues no te suscribas y me das un dislike. Ya, qué maldad. Si total, yo lo hago porque quiero, porque me gusta, porque me apasiona. Y es lo que os invito a que hagáis todos. Haced lo que os guste, lo que os apasione. Bueno, Bitcoin. Estamos en Ethereum aquí. Vamos a Bitcoin. Que bueno, que está muy similar. Estamos en una vela tonta de espera. ¿Por qué estamos en una vela de tonta de espera? Pues porque es domingo. Tenemos Domingap. Domingap. ¿Por qué tenemos Domingap? Porque los futuros cerraron en 63.180. Muy arriba. Y nosotros, ¿dónde estamos? En 60.800. No, 60. Sí, 60.800. Con lo cual, tenemos ahí un diferencial bastante interesante. ¿Vale? Pues eso, de 2.000 y pico pavetes. Que es posible que a última hora de la tarde empecemos a intentar recuperar. Si es así, bien. Si no, pues también. De todas formas, ahora lo que a mí me interesa es lo que ya dije en su momento. Es decir, llegar, pasaremos para el TP2 y ahora consolidar aquí en la zona. ¿Que en algún momento de la consolidación tenemos una caída? Mejor. ¿Que al final se nos va un poquito más arriba? Mejor. Todo es bueno. Si es que al final tenéis que verlo, yo lo veo así. Para mí es muy positivo ¿Vale? El consolidar después de este otro arranque. Incluso con una pequeña caída. Lo sano. ¿Vale? Ya lo sabemos. Ya dije que tenemos esta línea. Un toque, otro toque. Estamos buscando el tercer toque. Vamos a ver dónde lo da. Que si nos coincide además con una zona de confluencia de alguna de las medias, de algún soporte horizontal, aunque sea en una temporada de cuatro horas, etcétera, etcétera. Pues bueno, será muy bienvenida porque será ideal para coger el siguiente rebote. Que ya empezamos a partir de aquí la onda 4 de las que estamos trabajando en principio y caemos. Pues bienvenido sea también. Oportunidades. Estamos buscando oportunidades, ¿no? Las oportunidades se crean. No. Las oportunidades cuando estás ahí y estar detrás de ellas al final las consigues. Las crea uno mismo. Las crea. Entonces es donde tenemos que ir. A buscarlas donde están. ¿Y dónde están? Pues ahora mismo están en este mercado. Para mí, ¿eh? Que en el otro mercado tradicional hay un montón. Muchísimas. Lo que pasa es que están lentos. Por eso nos gusta este. Que a veces nos hace una putada y de repente nos vuelve locos. Porque juega con nuestras emociones. Sí, pero tenemos que pensar como ese gran hermano que controla el jodido mercado. Yo lo he dicho, ¿no? Como dice Wyckoff. Vamos a controlar a ese señor que está ahí. ¿Y qué le convendría al mercado en este momento? ¿Vale? Por eso ayer dije, no te dejes guiar por el FOMO. Porque cuanto más aumente el FOMO la euforia por la subida que va a haber, más gente va a quedar atrapada. Igual que pasó en mayo. Tú ya eres de los antiguos. Tú ya has sufrido. Que pringarán seguramente los más nuevos. Porque van a estar con esa euforia. Venga, compra, 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 compra. Y cuando no tienes información, pues pasa lo que pasa. Te quedas pillado. Bueno, incluso nosotros mismos, con algún porcentaje nos vamos a quedar pillados. Sobre todo cuando venga un buen batacazo. Pero esto es normal. Pero si tenemos un buen control de riesgo, no nos vamos a quedar pillados nunca. En algún momento, sí. A ver, nunca. Me explico. Nos quedaremos pillados con un pequeño capital que no pasa nada porque lo podremos compensar más abajo. Ya está. Tendremos que esperar. Vale, será una cuestión de tiempo. Ya está. Pero no vamos a perder dinero. Es lo primero que tienes que aprender. Primero, pierdes. Segundo, aprendes a no perder. Tercero, aprendes a perder. Y cuarto, aprendes a ganar. Y esto es así. ¿Te guste o no te guste? Entonces, puedes engañarte o puedes dejar que te engañen en algún canal, que te digan, o que no tiene por ser un canal, en cualquier sitio, que te digan, no, no, aquí se gana, siempre aquí esto es así, 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 con esto funciona. Se gana, se pierde, se espera, se aburre. Se lo pasa bien uno también. Hay emociones muy buenas cuando todo el mundo empieza a generar beneficios. Y eso es muy, 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 muy bueno. Entonces, de momento, tenemos el día estable. Estamos esperando a la apertura de los futuros. Si tienen un gap negativo, tirarán hacia abajo y luego vendrán a subir a por nosotros y nos ayudarán a tirar hacia arriba. ¿Qué seguimos aquí horizontalizando? Bien, porque tenemos, fijaros, tenemos CM de dependencia, ¿vale? Vemos que esta va en una sobreventa, o sea, una, perdón, una sobrecompra interesante en cuatro horas, en una hora también en ese momento y en diario, ¿vale? Llegando en la zona de sobrecompra. Entonces, si en vez de seguir por aquí vuelve a caer, que fijaros que este canal lo rompió, perfecto, eso fue genial, ¿vale? Y este pequeñito que tenemos aquí de mínimos, que es la misma línea de tendencia que tenemos en el otro lado, pero de otra manera, bueno, pues está bien. ¿Qué se nos va a producir un poquito más adelante? De momento todas las medidas también, pero veis que la media de 100 está por debajo de la de 200 y se producirá un cruce, ¿vale? Pero para eso sería bueno una caerinha y consolidar en la zona, una vez que consolidemos, posiblemente, inclusive por encima de esta línea, ¿vale? Ya que pueda pegar el pinazo y pasar ese máximo anterior. De hecho, el gap que había aquí, que estaba, le quedan unos centimos por cerrar, pues al final lo han cerrado, no aceptemos unos dólares de nada. Entonces, bueno, bien, bien, en ese aspecto bien. Yo prefiero que estén por delante los del CME que nosotros. Suele dar bastante más confianza. Está entrando mucho dinero institucional y eso se nota ahí precisamente. Vamos a ver cómo se desarrolla la semana. Yo no me fiaría, ¿vale? Y sabéis lo que os digo. Una vez que haya un pepinazo, cuanto más suba el valor, más debe de bajar tu confianza. Yo, cuanto más sube el valor, sabéis que yo compro escalonado y vendo escalonado. Entonces, a medida que va bajando mi confianza porque el valor sube mucho, voy soltando escalonadamente. Hablo de trading, no estoy hablando de hold, ¿vale? Hold es hold y ya llegará el momento en el que llegue un cripto invierno y podamos soltar una parte de él para intentar mejorar nuestra posición en el hold. ¿Vale? Son diferentes las posiciones de trading que las de hold. Son diferentes las posiciones de swing trading o de day trading que las posiciones de futuro. Todo es diferente, ¿vale? Entonces, entender bien esto. Entonces, bueno, es lo que tenemos ahora de momento con Bitcoin Ethereum. Estaba haciendo igual una vela, pues eso, muy similar. Está ahí que sí, que no, que no, que sí. Voy tonteando en la zona. Vamos a ver esta tarde qué pasa. Y luego, como no tengo peticiones, pues podemos ver, por ejemplo, mira los Axis ahí están esperando. En porcentajes de cambio, ganadores, perdedores. De momento, los shorts. Fijaros. Fijaros. Los shorts de Bitcoin están cayendo. Están cayendo. Ojo. Esto es súper importante. Sorprendentemente, ¿eh? Rift. Yo ya hice una entrada en Rift súper guay, muy rápida. Y, bueno, pues me dio un dinerito porque como vi que estaba tan embalado. Pero parece que está ahora mismo desinflando un poco. Bueno, pero tiene aquí una zona de soporte interesante, ¿vale? Este máximo que hizo. Tiene ahí. Con la entrada de estas rápidas, ¿vale? A mí me gusta muchas veces, ya sabéis, lo que es la cuenta nómina. De hecho, ya tengo casi terminado el vídeo para el curso. Esta semana os lo publicaré. Entonces, tenemos aquí una zona. Más o menos es una zona. Vamos a ponerle su rectángulo en Rift. Que ahora mismo es un soporte bastante interesante. ¿Vale? Vamos a ponerle zona de soporte. Lo ideal es que ahora consolide por aquí. Puede bajar un pelín. Porque tenemos aquí dentro otro soportito. Pero bueno, tenemos ahí varios... La zona es bastante... Es un poquito amplia, ¿vale? Pero bueno, ahora puede hacer una bandera en esta zona. Y luego meter otro pepinazo para ir a por el próximo... Ese máximo que tiene ahí pendiente, ¿vale? Pedex, aquí se está... Qué pena. Tengo varias subidas interesantes y ahora... Pero bueno, no es malo. No es malo que recorte. Seguramente se apoyará en la media de 50, ¿vale? Lo que decíamos el otro día. Pasar media de 50, objetivo. Ahora, una vez pasada, se tiene que apoyar en ella. A ver si le sale de 200 y dónde está. Porque ahora mismo, al no verla, pues te tiene un poco perdido. Los library gates, pues siempre nos tienen ahí. Entre los 0.3 y los 0.4. Está dentro de su propia batalla. Y a partir de ahí, bueno, pues Kipterium, después de la subida del otro día, bajando. Badger, tres cuartas de lo mismo. Tuvo una buena subida y está bajando Badger. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un retroceso posible. ¿Vale? A lo que es el final del Golden Pocket en la zona de 26.11. Y el Pro, ¿vale? En la zona de 24.69. Y que además nos coincide bastante bien con esta zona de aquí. Que debería hacer de soporte. Si se queda en la zona blanca, en la zona de 26, con la EMA 20. Es una confluencia. Podría ser y podría tirar, ¿vale? Porque tenemos aquí también zona de soporte. Vamos a ver cómo lo hace. Pero de momento está bien. O sea, Lopage, bueno, veis la subida de volumen que tuvo. Incluso en la bajada, pero ahora ha bajado un huevo en el fin de semana. Es un volumen, es un valor que acusa mucho los fines de semana. ¿Vale? No sé por qué. La verdad es que no tengo ni idea. No lo sigo tanto como para haber hecho ese análisis. ¿Vale? Kip. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien. La verdad, Lopage, bueno, ahora le tocará hacer un retroceso. ¿Vale? Posiblemente tenemos aquí. Ben, Ben. ¿Vale? Está bastante clara la zona de soporte principal. De ahí a que pueda bajar un poquito más, un poquito menos. Ya lo veremos. One, bastante bien. Iris bien. Idex está un cinco y pico. Muy bien. Solana, 4,86. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. ORN, 4,42. Muy bien. Recuperando la línea de tendencia. A ver si es capaz de cerrar por encima de la EMA 20. Hacer el cruce aquí y ir a por la de 50. Es lo que la toca. ¿Vale? Y bueno, tampoco. El resto ya es poco beneficio. O sea, hay poca chicha. Poca chicha en el mercado es la realidad. Vamos a ver en los pares contra el Bitcoin. Que, en el lado positivo, tenemos a 6 con un 96%. O sea, con una auténtica locura. Esto es subiendo muchísimo más. No sé por qué. No tengo ni idea. Si lo sabéis, pues ya me lo contáis. Como no es un valor que siga, pues lo he visto alguna vez. Alguna vez la he tradeado. Pero no. O sea, es una locura. Me parece una auténtica barbaridad. Request Network. Ahí está también. Tres cuartas de lo mismo. Un buen pepinazo que está metiendo. Y sigue subiendo. Está ahí en su batalla. No sé si es un pampeo. ¿Qué coño es? Si alguno lo sabe, pues que me lo diga. CTSI. Bueno, sí. Es normal que tenía que hacer este suelito. Ya tiene uno aquí. Este posiblemente la haga subir. Ya veremos. Que sigue así. Delete un 8%. O a X. Entonces, bueno. Tenemos algunas ganancias. Son pocas. Son solamente estos valores. Yo, del 5% para abajo, tampoco es algo que sea muy interesante. ¿Vale? Pues bueno. Las Solanas, Everex, Sky, Lupring. Celo. Bueno, Celo. Interesante. Celo. Porque tenía esta zona de suelo. Está en la zona de 100. Si no la pierde y tira hacia la de 50 todavía puede hacer algo muy bueno. Y bueno, yo creo que lo hará. ¿Vale? O sea que, bueno. Celo está interesante. Celo está bastante interesante. Bueno, ya a partir de aquí. Certa Cash. Vibre y POA. Tampoco. Son muy poquitos beneficios. Es decir. Que hoy domingo estamos tranquilos. Estamos relajados. A la espera de que narices pasa última hora. Vamos a terminar con Bitcoin. Y esta noche nos vemos. Ya con un análisis un poquito más. No sé si... A ver si estoy cerca de... Intentaré hacerlo no muy tarde tampoco. Pero que sí que relativamente cerca de la apertura. ¿Vale? Pero claro. Es que luego a las 10 de la noche se hace muy pesado. Y vamos a ver cómo transcurre la tarde. Y hacia dónde vemos que nos puede llevar. Porque el camino de una hora está siendo aquí. ¿Veis? Esta especie de estandarte está acumulando en la zona. No con poco volumen. Había alguien que decía. Es que está bajando el volumen ya. Está bajando el volumen el fin de semana. Pero si nos vamos a diario. ¿Vale? ¿Veis? El fin de semana. El viernes fue el volumen muy bueno. ¿Que baje el fin de semana? Pues es lo normal. Ya debería empezar a dejarnos tranquilos el fin de semana. En semanal no está bajando el volumen. Todavía no ha cerrado la semana de hoy. Y no se puede considerar una baja de volumen. De hecho. Está por encima de todas estas medias intermedias que hay aquí. En su vida también. O sea. No pasa absolutamente nada. No es algo importante. Si me dices. Es que cerramos la semana aquí. Y la semana que viene baja aquí. Todas estas cosas es mejor verlas en el BLX. ¿Vale? En el BLX. Podremos ir viendo mejor. Porque ya es el cierre de todos. ¿Vale? Es digamos el índex. El índex completo. Igual que el índex del dólar. Aquí sí podemos ver. Cómo vamos. Lo que vamos a día vencido. ¿Vale? Es decir. Si yo me pongo en diario. Veis que no me puedo poner en 6 horas. Ni en 4 horas. Me puedo poner en diario. Y ahí tengo el día de ayer. ¿Vale? El 16 de octubre. El día de hoy todavía no está. Hasta que no cierre el día no nos lo cierra. ¿Por qué? Porque nos da el volumen de todos los exchanges. Entonces aquí sí podemos ver si el volumen sube o baja. Podemos ponernos en semanal. Fijaros. Si todavía queda muy poquito. O sea. Es decir. Que eso se va. Bueno. Esto es de la semana pasada. Bueno. ¿Qué coño? Este. Este no es de la semana pasada. Es de esta semana. Lo que pasa. Hay que cerrarlo. ¿Vale? Volvemos aquí. ¿Vale? Si queremos ver volúmenes. Pues nos podemos ir a varios. Por ejemplo. Decimos. ¿Qué pasa en Bitfinex? Pues el volumen semanal. Tampoco es que vaya a bajar. Y eso que todavía tiene que cerrar. Nos vamos a Bitstamp. El volumen semanal. Ya está por encima. Incluso. Del de la semana anterior. O a la par. Cerrará por encima seguro. En Coinbase. Pues está a punto de pillarle. O sea. Que posiblemente cierre por encima. Y el de Binance. Pues va a cerrar más o menos a la par. Eso no es que baje el volumen. ¿Vale? Que en diario nos puede dar alguna pista. Por que baje. Vale. Sí. Pero es que es domingo. Ya veréis. Como cuando se acelere el volumen del domingo. Y si es un poquito más bajo. No. Es que me da igual. Y más si la vela termina en rojo. Si termina como está un poquito más abajo. Y está abajo. Eso quiere decir que no hay interés. Vendedor. Amigo. Si baja este volumen. Y bajando ahí. Es que no hay interés vendedor. Que tampoco lo hay comprobador. Pero es que es domingo. Es que estamos a otra cosa mariposa. Así que bueno. Chicos. Chicas. Espero no haberos dado mucho el coñazo. Si a alguno le vale el vídeo. Compartirlo. Y a ver si mañana os pongo en las redes sociales. Porque es que en la página de Facebook. Tec los CryptoSharks. En la página de CryptoNews. Etcétera. Muy poquita gente. Solamente somos 6.000. En Twitter de CryptoSharks. Estamos solamente a 10.000. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Así que a ver si lo actualizo todo. Es que es que no me da vida. Así que bueno. Como digo siempre. Esta noche nos vemos invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!